¡Ey, cubano! Te seguimos sorprendiendo, ¿verdad? ¡Simplemente somos! ¡Siempre abrazándome! ¡Suscríbete a lo que! Tú dices que te engaño y esa es la verdad Pero no te creas que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amarme No quiero lastimarte, vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida No quiero lastimarte, vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida Entre dos amores Entre dos amores ¿Quién es mi apellido? Ella nombre Entre dos amores Entre dos amores Ella es lo prohibido Tú mi costumbre La tumba, esa tumba, Walter Para Salta y Jujuy Así se baila el roteño Tú dices que te engaño y esa es la verdad Pero no te creas que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amarme No quiero lastimarte, vida Pero debo confesarte Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida No quiero lastimarte, vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida Entre dos amores Entre dos amores Tú tienes mi apellido Ella el hombre Entre dos amores Entre dos amores Tú tienes mi apellido Ella el hombre Entre dos amores Entre dos amores Ella es lo prohibido Tú mi costumbre Y Mati No quedan dudas, no Claro que no, amigo ¡Un fío norteño! Y como siempre ¡Arasalo! Déjame solo Por favor No necesito de Tu consuelo No me digas cómo hacer Para olvidarla Ya no puedo mirarte a los ojos No puedo mirarte a los ojos Amigo No llores por alguien que no te ha querido Debes de sobreponerte Te digo Tienes que olvidar su amor Tienes que olvidarla No, amigo No, amigo No lloro por alguien que no me ha querido Lloro porque ella quiere estar conmigo Y por un castigo de Dios No puedo tener el arco Amigo Tú no sabes que el amor no es un castigo Y si tu amor por ella ha crecido No lo dudes No lo dudes y lucha por su querer No, amigo Tú no sabes que mi amor es correspondido Tú no sabes que ella tiene compromiso Tú no sabes que lo nuestro no puede ser Tengo que olvidarla Música 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 Déjame solo Por favor No necesito de Tu consuelo No me digas cómo hacer Para olvidarla Ya no puedo mirarte a los ojos No puedo mirarte a los ojos Amigo Amigo, no llores por alguien que no te ha querido, debes de sobreponerte Te digo, tienes que olvidar su amor, tienes que olvidarla Amigo, no lloro por alguien que no me ha querido, lloro porque ella quiere estar conmigo Y por un castigo de Dios, no puedo tener edad Amigo, tú no sabes que el amor no es un castigo Y si tu amor por ella ha crecido, no lo dudes y lucha por su querer Amigo, tú no sabes que mi amor es correspondido Tú no sabes que ella tiene compromiso Tú no sabes que lo nuestro no puede ser Tú no sabes que ella es tu mujer La jugadora del norte llegó Siempre arrasando Ya lo ves, ya lo ves, y el Viagra nos para Hola, ¿cómo estás? Me escribo para contarte un poco de mi vida Me casé hace unos años con una mujer que no amaba Sabes que aún no he podido borrar las huellas de tu paso por mi piel Y que en la cama con ella cerraba mis ojos y pensaba en vos Es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Contigo, amor Sabes Aún te amo Mi vida Disculpa Si tal vez Aún están mojadas Mis palabras Son las lágrimas que caen Se me derrumba el alma Por vos Mi amada Ya me despido Y las lágrimas son testigos del dolor Que me provoca escribir cada palabra Y este adiós Maldito adiós Es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Contigo, contigo, amor Y baila el norte Mi ritmo picante La topadora del norte llegó La topadora del norte llegó Y como siempre Y como siempre A casarme Ya lo ves, ya lo ves Ni el viagra no para Hoy en mi nada es igual Sin su amor no sé qué haré Su recuerdo va conmigo Donde quiera que yo estaré No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar Al saber que la perdí Al vacío de mi almohada No puedo vivir así Tú que sabes dónde está Ven con ella y cuéntale Que estoy más que arrepentido Y que jamás la olvidaré Tú convéncela por mí Dile que no puedo más Que estoy preso de su piel Sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Si no está no sé vivir Este dolor me va a matar Amigo Ve Y dile que su ausencia Apagó la luz de mi corazón Que sin ella No hay día en la sol Y dile que vuelvo a mí Que la amo Más que a mi propia vida No me puedo acostumbrar Al saber que la perdí Al vacío de mi almohada No puedo vivir así Dile que me equivoqué Que pagado ya mi error Que no como, que no duermo Que no tengo salvación Que en un solo instante ya Puedo estar sin su calor Que me quite esta condena Que regrese por favor Tú convéncela por mí Dile que no puedo más Que estoy preso de su piel Sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Si no está no sé vivir Este dolor me va a matar Tú convéncela por mí Dile que no puedo más Que estoy preso de su piel Sé que a ti te escuchará Dile que en mi corazón Nadie ocupa su lugar Si no está no sé vivir Este dolor me va a matar Me va a matar No, 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 no De nada sirvió, tantos tiempos sin verte Busqué mil maneras de borrar tus besos Que aún tengo presente De nada sirvió, encerrarme en cuatro paredes Llorando con ausencia y el odiarte Pidiendo a Dios que no regreses Y ahora que estás aquí, el mundo se me vino encima El corazón me traicionó, de nuevo estás en mi vida ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera te borro de mi mente? Si en mis sueños te encuentro latente Eres tú, el aire que respiro ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera cierro las puertas de mi corazón? Si tan solo pensar en tenerte, me vuelve loco Siento que pierdo la razón Con mucho cariño Para todo Jujuy De nada sirvió, tanto tiempo sin verte Busqué mil maneras de borrar tus besos Que aún tengo presente De nada sirvió, encerrarme en cuatro paredes Llorando con ausencia y el odiarte Pidiendo a Dios que no regreses Y ahora que estás aquí, el mundo se me vino encima El corazón me traicionó, de nuevo estás en mi vida ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera te borro de mi mente? Si en mis sueños te encuentro latente Eres tú, el aire que respiro ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera cierro las puertas de mi corazón? Si tan solo pensar en tenerte, me vuelve loco Siento que pierdo la razón ¿Qué voy a hacer? Para olvidarte Para olvidarte No se caeré, no se caeré, no se caeré No se caeré Y ahora sí No quedan dudas, ¿verdad? Volvió el norteño Mi vida Ella está muy triste porque sabe Que su amor se marchó Llorando está de consolada En su cama Y recuerda que Esta es su primera vez Ella No sabe cómo va a decirle Ahora a su papá Que faltan siete meses Para que sea mamá Llorando está Abrazada a su almohada Ella es muy niña Pero sabe qué A pesar de lo que digan Que será mamá Ella es muy niña Pero sabe qué Con el tiempo aprenderá A ser mamá A ser mamá No llores Solo aprenderás Ella está muy triste porque sabe Que su amor se marchó Que su amor se marchó Llorando está de consolada En su cama Y recuerda que Él fue su primera vez Ella No sabe cómo va a decirle Ahora a su papá Que faltan siete meses Para que sea mamá Llorando está Llorando está Abrazada a su almohada Ella es muy niña Pero sabe qué A pesar de lo que digan Será mamá Ella es muy niña Pero sabe qué Con el tiempo aprenderán A ser mamá A ser mamá Y vaya un saludo y un abrazo enorme Para nuestros amigos de orar El infierno más encantador En esta soledad Tu perfume ya no está No podrá resistir Un día más lejos de ti Y ahora que sé Que tu amor no va a volver Todo se terminó Como le explico a mi corazón Que te alejaste de mí Y que ya no puedo vivir Pensando que estás aquí Haciéndome tan feliz Mi vida No puedo más Pasar así mis noches Pensando si volverás No puedo más Andar así pidiendo Una nueva oportunidad En esta soledad Tu perfume ya no está No podrá resistir Un día más lejos de ti Y ahora que sé Que tu amor no va a volver Todo se terminó Como le explico a mi corazón Que te alejaste de mí Y que ya no puedo vivir Pensando que estás aquí Haciéndome tan feliz No puedo más Pasar así mis noches Pensando si volverás No puedo más Andar así pidiendo Una nueva oportunidad No puedo más Pasar así mis noches Pensando si volverás No puedo más Andar así pidiendo Una nueva oportunidad Y ahora sí Llegó lo que esperaba Ya lo ves Ya lo ves Ni el viaje No para Es el amor Que yo siento por ti No lo tendrás No volverás A hacerme sufrir No volveré A confiar en tu amor Ya nunca tendrás Ni mi cariño Ni mi perdón Y para qué quieres volver Si te burlaste de mi querer Y aunque eras todo para mí No te perdonaré Vivía solo para ti No me importaba a nadie más Por favor vete de una vez Tú me haces mucho más La fuerza que te mueve La fuerza que te lleva La fuerza que te atrapa Es Siempre arrasando No te lo pica lo que es Hey tú Muñeca bailantera Mueve tus caderas Con esta cumbia de ordeña Este amor Que yo siento por ti No lo tendrás No volverás a hacerme sufrir No volveré A confiar en tu amor Ya nunca tendrás Ni mi cariño Ni mi perdón No Y para qué quieres volver Si te burlaste de mi querer Y aunque eras todo para mí No te perdonaré Vivía solo para ti No me importaba a nadie más Por favor vete de una vez Tú me haces mucho más Yo le diré a mi corazón Que no pregunte más por ti Te explicaré que por tu amor Me jugué todo y que perdí No te perdonaré No te perdonaré Gracias por ver el video.